Música Música Ya vamos a bailar Si no creen, yo quiero Música 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 Que mochito olito, precioso ¿Qué onda? Música 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 ¡Parea, Dios! ¡Parea! ¡Yo no doy! ¿Yo por qué sobo aquí? ¡Yo! ¡Yo no doy! ¡Ey! ¡Te van a dormir, soltero! ¡Gracias! ¡Gracias, profesiones! ¡Gracias! ¡Atención! 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 esperito así no verdad así no no se vaya un primer hito cabal pero usted no hay déjelo usted solo baila ahí usted pone quieto a quien se le quiera sí pero usted no es el problema usted no es el problema cabal vamos a especificar eso en el video no se preocupe no se preocupe ahí está ahí está y y y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!